Adivinen qué, mis amigas me están organizando mi despedida de soltera, solo que tengo muy poco tiempo y no sé qué ponerme. Así que por favor entren a la página www.diving.mx voten por el que más les guste, en realidad me ayudaría muchísimo. Por favor, tengo muy poco tiempo. Gracias por ver el video.